Yo de mi parte, como madre y como trabajadora, yo le deseo los éxitos y que siga trabajando en bien de nuestro pueblo, en bien de cada uno de nosotros. El GAD Municipal de Catamayo hizo la entrega de 12 carpas a personas que se dedican a la venta de ropa usada, mujeres emprendedoras que buscan la forma de llevar el sustento económico a sus hogares. Esta práctica lo realizaban al aire libre, bajo el sol, viento y en ocasiones hasta lluvia, los días jueves y domingo. Es así que Yadnet Guerrero Luz Uriaga, alcaldesa del Cantón, contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de Catamayo. Esperamos que las cuiden, porque ustedes saben que esto no es plata mía, esto es plata de la institución, es plata de ustedes mismos que pagan a través de sus impuestos. Además, hizo referencia a los compromisos adquiridos entre GAD Municipal y comerciantes. Habíamos adquirido compromisos de que la ropa usada va a estar doblada, con una buena presentación, que se va a respetar cada uno sus puestos, que no nos vamos a pasar después a comenzar a jalar las carpas para que se estén en media vía, no, porque igual derecho tienen ustedes, igual derecho tienen también la ciudadanía de circular libremente los vehículos, entonces yo quiero que daremos una buena imagen. Son 30 personas que se benefician de estas carpas, mismas que expresan su agradecimiento y gratitud hacia la primera autoridad del Cantón Catamayo. Dale, pues gracias señora Yelen, de todas maneras usted ha sido una persona humanitaria y nos está ayudando desde el principio, usted nos prometió y gracias a su palabra estamos bien cómodos ahora, gracias señora Yelen. Ahora con su apoyo estamos saliendo adelante y muy agradecidas porque esto es para nosotros, como que bien queremos decir que un poco nos cuidamos del sol, del viento, pero en esa parte le agradezco mucho a la señora alcaldesa. Ella como una mujer sabe lo que es para poder trabajar, para poder seguir adelante y que siga así apoyándonos en todas las necesidades que nosotros querramos y le agradezco mucho por habernos donado a estas carpas. Y yo le agradezco a ella porque ella ha visto como humana que somos, que todos necesitamos una carpa porque en pleno sol estamos hasta la hora que nos vamos. De cinco de la mañana nos vamos a la una de la tarde y es el sol tremendo que no se aguanta, pero ella es una mujer comprensible, amorosa al pueblo y a lo menos a las mujeres. Y yo le agradezco de todo corazón que ella ve lo bueno por cada uno de nosotros que trabajamos en esta manera de ropa de segunda. Y yo le agradezco de todo corazón. Y yo le agradezco de todo corazón.